hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal hoy la receta de hoy es bizarra bizarra es como puré de guisante seco es un plato típico en marruecos y se presenta con cebolleta o pescado frito también aceitunas y esto pimiento también lo que queramos se come con pan y sale bueno le echamos aceite de oliva también comino si quieres suscribir mi canal bienvenidos también tengo su 8 8 6 6 si queréis ver todas mis fotos en instagram lo primero que he hecho es recoger estas líneas está la que ayuda a encender el fuego y tan seca he quitado esa la verde no claro que no y y esto ayuda bien para que facilita más rápido encender el fuego y para encenderla claro que le tenemos que echar un poco bueno si no tenemos pastilla entonces le tenemos que echar un poco de aceite por ejemplo yo le echo pastilla sabe para encender el fuego esta es la esto es lo guisante secos lo tenemos que lavar lavar y después ya le tenemos que echar por ejemplo dos puñados o tres puñados entonces le tenemos que echar un litro así dos litros y medio si dos litros de un puñado no tiene que ser medio litro así para qué y cada vez tenemos que mirar el agua por si se lo no tenemos que dejarle la tapadera porque sale con esa espuma que es suelta entonces mejor no le tenemos que echar la tapadera y cuando ya enciende el esto el fuego que no tenga estas llamas ni humo entonces tenemos que dejar esta la olla que tenga agua y yo no le he hecho el sal todavía la sal hasta el último le he hecho un poco de esto ajos puede tres hasta cuatro dientes de ajo y le he dejado cocer lo tenemos que quitar la tapa de la tenemos que cerrar abrir un poco nada más para que cuando ya suelta es la espuma para que no salga y si por ejemplo el butano para que no apaga el butano mejor y eso entonces lo que le he dejado coser coser puede un puñado puede litro litro y medio así porque se va a observar todo el agua mejor y cada vez por ejemplo si vemos que está seca le tenemos que añadir más agua pero caliente no fría nunca fría eso y tenemos que vigilarla de vez en cuando y cuando ya cuece entonces he ido a preparar esto la esto al ajo diente de ajo puede 3 dientes de ajo y esto hace en aceite de oliva a sofreír cuando ya se sofreía un poco esto que no es que no esté muy muy doradito el ajo y entonces le tenemos que añadir el tenemos que añadir si queremos esto comino una cucharada grande o una no muy no muy llena según el gusto y primer pimentón dulce le tenemos que añadir toda con ese aceite a la olla bueno a la esto la esto la guisante seco con agua y después allí le tenemos que añadir un poco de sal y lo tenemos que triturar yo le he pasado en batidora para que esté todo bien como un puré bien y para acompañar esto para por ejemplo para comer con presentar entonces le tenemos que freír sea pescado o lo que queramos o carne a la plancha hígado a la plancha o lo que queramos yo le he hecho con esto con la raya pescado frito sale mejor me gusta mejor o también sardinas también y ya cuando fuese ya lo tenemos que presentar para comer con ese pescado ensalada aceitunas y cebolleta también también le le viene más bien con esto para comerla bien y según todo el gusto le echamos un poco si le echamos un poco de aceite de oliva si queremos echarle enfoca de comino también o según el gusto también la pecia si quiere pimienta negra lo que queráis según el gusto y sale buenísima riquísima es un plato típico en marruecos muy muy antiguo gracias por ver el vídeo